A pesar de que ha sido un año difícil para el sector turístico en materia de recursos, debido a los recortes y desaparición de programas a nivel federal, Michoacán se ha recuperado de una etapa crítica, señaló el gobernador del estado, Silvanorio Lesconejo, durante la rueda de prensa para dar a conocer los resultados de la entidad durante el periodo vacacional de verano. Destacó que la entidad es un destino reconocido por los turistas gracias a la amabilidad de los michoacanos y a las diversas actividades que se realizan en las regiones, por lo que mantener el 60% de ocupación hotelera es un dato bueno que habrá que mejorar para ser el destino preferido de los turistas. Este ha sido un año muy difícil en todos los sentidos, en la promoción pues se acabó la promoción nacional que se hacía, no solamente que hacía el gobierno federal, sino que nos apoyaba con una parte de dinero para hacer promoción local. Nosotros mismos pudimos hacer promoción en España, pudimos hacer promoción en China y esto iba jalando bien. Déjenme decirles que es de las actividades que más se reconoce que se ha hecho en los últimos años, que se ha podido recuperar el turismo. Veníamos de una etapa muy crítica y que poco a poco se ha ido recuperando. Mantener en este periodo una ocupación promedio del 60% es un dato muy importante, esto lo he aprendido de mis amigos hoteleros. Refirió que no se bajará la guardia ya que vienen eventos deportivos y culturales de talla nacional e internacional, lo que permitirá cerrar el año de buena forma. Además de que en el 2020 se trabajará en una campaña agresiva de difusión y en un replantamiento en materia de seguridad que permita mejorar los resultados. La secretaria de Turismo, Claudia Chávez López, detalló que durante la temporada de verano, que comprendió del 15 de julio al 25 de agosto, Michoacán, tuvo un crecimiento en la afluencia turística del 3.9% al pasar de 1.175.217 visitantes en el 2018 a 1.130.720 en 2019, mientras que la derrama económica incrementó en 2.6% al captar 1.855.000 pesos contra el 1.809.000 obtenidos en el 2018. Del total de visitantes, la funcionaria explicó que el 81.6% fueron turistas nacionales, mientras que el 11.1% provenientes de Estados Unidos y el 7.3% de otros países. En el global, el crecimiento que tuvimos en esta temporada vacacional es de un 3.9%. En derrama económica, en la siguiente, llegamos casi al 3% de crecimiento, 2.6. Como estuvo ahora el verano, lugar de procedencia, tenemos un 81.6% de México, de nuestro mercado nacional, que es el potencial, Estados Unidos con un 11.1 y otros países con el 7.3. Vemos que está creciendo ya también el mercado de turistas que vienen de otros países. El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de la Entidad, Salvador Abut Miravent, señaló que del 8 de julio al 17 de agosto se detectó un crecimiento del 2% en el porcentaje de ocupación, que representa el 60% en todo el estado en comparación del año pasado, que fue del 58%, lo que calificó como positivo, ya que a nivel nacional se registró un decremento del 3%. Los datos que tenemos, la Asociación de Hoteles corresponden del 8 de julio al 17 de agosto, son 41 días. En este periodo, en comparación al año anterior tuvimos un aumento del 2% de porcentaje de ocupación, que representa el 60% de ocupación promedio en todo el estado de Michoacán, en comparación al año pasado, que tuvimos 58%. Esto, pues bueno, es positivo, seguimos con la tendencia positiva. A nivel nacional ha habido un decremento del 3% aproximadamente en porcentaje de ocupación y un 10% en tarifa promedio. La secretaria Claudia Chávez refirió que la terminal de autobuses de Morelia registró un incremento en el número de pasajeros del 5%, con 15.000 pasajeros diarios, mientras que el aeropuerto internacional tuvo 41.900 pasajeros nacionales y 41.000 internacionales en julio. En agosto, 37.000 nacionales y 36.000 internacionales, lo que representa un incremento del 33.4%. Con imágenes de Daniel Guillén, informó para Noticiero Michoacano, Miriam Mesa.